Pues no. ¿Que no lo quieres? No. Ya. Todo el mundo dice que no lo quiere. Pero entre usted y yo... lo necesita. Nunca me he abandonado a nadie que no quiera o que no necesite. Además, créame, sin eso, su vida seguirá más vacía. Sí, yo no vendo. Yo lo que hago es cubrir la demanda. Y cuando no hay demanda, pues entonces genero el deseo. Esto hay mucha gente que no lo entiende. ¿Qué va? Se piensa que tú lo que quieres es venderle algo que no necesitan o que no quieres. Pero yo lo que hago es hacerle ver a mi futuro cliente aquello que le hace falta. Sí, sí, sí. Y le enseño a llenar ese vacío, a cubrir ese agujero. Yo estoy seguro de que usted se ha encontrado a lo largo de su vida un montón de gente por ahí que le pone papeles por debajo de las narices para que les eches una firma, ¿verdad? Ah, eso está mal, muy mal. Yo hay veces que incluso al final ya de la conversación les digo no, 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 yo no te lo vendo. Eso es demasiado caro para ti. ¿Y sabes qué? Pues que los desean con todas sus fuerzas. Sí, la cosa que más queremos es lo que más deseamos. Venga, écheme una firma ahí y me llena ahí sus datos bancarios. Pues, dame el bolio. Claro. Muy bien. ¿Vale? Estupendo. ¿Ves? Claro. ¿Para un año? Sí. 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 Sí.